Hola amigos, ya estamos aquí con la nueva bolsa sorpresa del día de hoy Esta bolsa sorpresa la encontré a 10 soles, o sea unos 2 dólares creo, o 3 dólares ahí Es una bolsa sorpresa con varias bolsitas sorpresas dentro de ella Así que vamos a ver una por una y a ver que nos encontramos el día de hoy ¿Podremos recuperarlo invertido? Vamos a averiguarlo Ok, la pondremos a un costadito para que no interrumpa en el espacio Vamos a sacar la primera bolsita Vaya, me la han dado en una bolsa, parece que era de una lavadora Ok, vamos a derramarlo todo Parecen ser puros juguetes de plástico, de esos juguetes de piñata Son como que hinchados con aire Hay unos peines de muñeca, 2 patitos, 3 patos ¿Cuántos patos habrá? 4 patos Vaya, 4 o 5 patos 6 patos Ok, también hay estos pequeños juguetes o pequeñas figuras de plástico duro No sé, creo que son pokémones, ¿no? Sí, pero no sé cuáles eran sus nombres Acá hay otro pokémon, ¿cuál será? No lo sé Yo dejé de ver pokémon cuando pues metieron más pokémones Y ahí le dejé de seguir el hilo Ya eran demasiados pokémones para mi cabeza Esto sinceramente no sé si es un pokémon, parece un niño No sé, ya no sé qué será Bueno, este sí es un pokémon, se ve como un pokémon Bueno, también hay un perrito Vaya, son juguetes de piñata, bueno, ¿qué puedo decir? No hay, no hay más Son hoyitas Hoyitas, hoyitas Más ollas Más pokémones Hay un... Caramba, se me zafó Bueno, era una plancha Bueno amigos, la primera buena sorpresa como que no hay mucha cosa Bueno, lo único que se puede rescatar son los muñecos de pokémon Que de hecho tienen mejor diseño que estos juguetes de aquí Es que están muy feos amigos, miren Bueno, aquí hay una trompeta Qué raro Ah, mira, esta es una pelotita de... Creo que de tenis Y pues nada más amigos Aquí hay un papelito Dice un 10 Es difícil saber Bueno, dejémoslo todo esto acá amigos No ha habido muchas cosas buenas en esta bolsita Así que saquemos la otra Ok, esta otra bolsa es mucho más grande Así que vamos a sacar por puñados Saquemos, saquemos, saquemos Dios mío, ya bueno Esto que sale primero Vamos a ver qué es Es un avioncito Mira, está muy bonito la verdad Me gusta Es de... Bueno, Made in Vietnam Ok, es un avión del Viet Cong parece Oh... Ah, mira Creo que es un avión de los Paw Patrol Ah, mira Y está funcionando también Oye, está muy bueno, ¿eh? Se ve que es de... De marca Sí, pues es de la marca de Paw Patrol Yo deduzco que es de Paw Patrol Porque tiene aquí pues el símbolo de... De la patita de los Paw Patrol, ¿no? Está muy genial Me gusta Al menos está funcionando, ¿no? Pero eso sí, amigos Está en mal estado Mira, lo han mordido No sé qué tienen esos niños Que andan mordiendo sus juguetes Vaya, miren, miren, miren Lo mordido que está Las alitas están en mal estado Acá también parece que lo hayan mordido Seguramente ese niño Tiene muchos problemas en casa Bueno, sigamos viendo, amigos También sale esta... Esta casita Que no logro ver de qué marca es Bueno, es una casita rosada con techo Parece que es una casa hongo Parece un montículo de tierra, ¿no? Algo así Para hacer un diorama, tal vez Ok, ¿qué rayos se rompió? Bueno, era un lavadero Era un pequeño lavadero Ah, ok Era como que el espejo, ¿no? Aquí hay una botella de agua Agua natural También hay un cubo ¿Y esto qué rayos es? Bueno, parece que es un tipo de recipiente Para alguna cosa Esto supuestamente se debe abrir Bueno, no se abre Y también nos sale esta cabeza de piraca Son piezas de Lego Bionicle, ¿ah? Ok, sigamos sacando, amigos ¡Buah! A ver, lo primero que sale Es este zoom screen De 50 grados Es un juguete ¿Ay, cómo se llamaba esta cosa? Es una tiara Esta cosa para el cabello Que utilizan las niñas Bueno, ella está en muy mal estado También nos encontramos con un Spidey Oye, está... Está genial, ¿ah? Me gusta Aunque es de muy mala calidad Entre lo mal mal que está Pues al menos han tratado de ser una buena figura Miren los brazos Están como que chuecos, ¿ah? Pues parece que está un poco aplastado Pero igual O sea, me gusta Cómo han hecho su espalda Parece que han sacado un molde De un Spider-Man original Y lo han hecho como pudieron, ¿ah? Se nota que han querido hacer un buen producto Pero al final le salió hasta las patas Me gusta, me gusta, no sé Está curioso También nos sale otra pieza del Lego Bionicle Este es un torso, pues De un Bionicle de Ordica Y... Miren, un lanzador de Beyblade Está bien, ¿ah? Bueno, está bien Ojalá nos salga un Beyblade Ah, miren, amigos Un baño Puede, puede que hagamos un diorama De un Skidrick Toilet Pero... No de Lego Sino de juguetes Lo voy a guardar por si acaso Y también está Este juguete de piñata Vamos a ver qué rayos es Ok A ver Hay una lucecita Ah, ok Creo que es un helicóptero Algún tipo de helicóptero Parece que lo lanzas al cielo Y pues Como que baja A tipo un helicóptero O algo así, ¿no? Habrá que probarlo Y también nos sale Un tajador sin cuchillas A ver Sigamos Sigamos viendo, amigos Ok Nos sale Un taladro con ojos Es un taladro con una cara Acá están sus ojos Su sonrisa Supongo que es feliz Al taladrar cosas Qué juguete para más extraño Yo que yo sepa Los taladros giran No hacen este movimiento Así que No sé para qué estará diseñado Ok Nos salen más piezas de Bionicle Ahí está Miren, amigos Lego Bionicle También nos sale Un terrorista No, bueno Es un policía Con mascarilla Un pasamontañas Pensé que era un terrorista Es un policía Pues de la SWAT Bueno, bueno, bueno Lo dejaremos por aquí, amigos También nos sale Este caldero Y también nos sale Este scooter Bueno, está bien Miren Se ve Se nota que Le han puesto en peño Este juguete Ok Sigamos viendo, amigos Qué habrá Qué habrá Qué rayos es esto Es algún tipo De juguete De Burger King Ahí está el logo Burger King Pero no sé De qué rayos será El que lo sepa Pues que lo deje En los comentarios Por favor Se nota que es un juego Muy curioso Tal vez un juego de mesa Nos sale Un zapatico De muñeca También nos sale Esta cosa No me acuerdo Cómo se llamaba Son bien conocidos El que lo sepa Por favor Que lo deje En los comentarios Ahí no me acuerdo También nos sale Este sillón De plástico Y esto Qué rayos es Pareciera que tiene Algún mecanismo Dentro Pero no logro Saber De qué rayos será Bueno Lo dejaremos Por acá Por mientras Y esto Qué rayos es Ah mira Es un Minion Es la estatuilla De un Minion Con una espada Y creo que acá Tiene una banana Bueno Qué curioso Pero eso sí Amigos Está bien sucio También nos sale Esta pulsera De Pinkie Pie Bueno Está bien Supongo Una mesa Y otra pieza De Lego Bionicle Amigos Nos acercamos Nos acercamos A un Lego Bionicle También nos sale Este ganchito Para cabello Tiene un moñito Muy bonito De Animal Y también nos sale Un dinosaurio Un cuello largo Está muy bonito Me lo quedaré Sigamos viendo Amigos Sigamos Sigamos Ok Nos sale Una sartén De muñeca Una araña Está bien Está bien Como para asustar Para asustar A las chicas Esta cosa Que bueno Iba conectado Algo Supongo Que eso De un carro También nos encontramos Con un sombrero De un vaquero Bueno Está bien Nos lo quedaremos Más piezas De Lego Bionicle Interesante Interesante También nos sale Este dinosaurio No sé Qué dinosaurio Será Amigos El que sea Aficionado A los dinosaurios Por favor Que lo dejen En los comentarios Y mira Otro dinosaurio Pero este Le comieron la cola Este es un comedero Para perritos Pero para muñecas Un cuchillo De carnicero Y un huevo frito Supongo que Es para la sartén ¿No? Ahí cocinando El huevo frito Vamos a ver Si me sale la vuelta Ah 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 Ahí me salió una Y Uy Se cayó Bueno Nos quedamos Sin desayuno A ver amigos Qué más habrá Ok Nos sale un tenedor Este es un muñeco De Pau Patrol Oh Bueno Parecía Parecía Spider Rex Por los colores Azul y rojo Pero no amigos Es un dinosaurio Cualquiera Pero Lo han pintado De tal forma Que parece Spider Rex Bueno El Spider Man Dinosaurio Oh vaya Miren Es un Es un Oh Joder Parece Parece Que es un Transformer Ok Se abre De esta forma Sal por favor No soy tan fan De los Transformer Amigos Yo sé Me van a preguntar En los comentarios Pero es que No sé cómo se abren Es muy difícil Ok Esta cabeza sale No Ya A ver Y esto Ok No sé si lo estoy rompiendo O si está transformando Pero Pongo que será así Le faltan sus pies Creo que este es su pie O va en alguna parte Vaya Es difícil saberlo No sé No sé Amigos Creo que va así No Ah Mira va así Y esto como rayos va Ok Esta cosa va así Es como que un tren Ok Esto era así Así Ya embonó Ay pero que fastidio Estar embonando Esto rompió Bueno A ver si encontramos Lo demás De este trencito Está bien difícil ¿Qué más nos sale? Ah miren Son piezas de De Lego Esto que rayos es Bueno es un muñequito De plástico Pero no logro saber Que rayos será Parece Parece que es el Androide Número Dieci No me acuerdo Ese que era Medio pelón Creo que era El 15 14 El androide Número 16 Ok Más piezas De Lego Bionicle Pero son Piezas de Lego Bionicle Chafas amigo Y también nos sale Un caballito Caballo Homosexual De las montañas Wow Caballo Homosexual De las montañas Caballo Homosexual De las montañas A ver Sigamos viendo Nos sale Una red Para atrapar Medusa Supongo Que rayos Es esto Es un Chico Tiene La marca De Chico Bueno Parece un Lego gigante A ver También nos sale Una patineta De Paw Patrol Ahí está Amigos De Paw Patrol Nos sale Otra vincha Miren Con orejitas Para furry Y también nos sale Una liga Para cabello Mira Tiene unos elefantitos También nos sale Esta minifigura De Lego Friends Miren Mirenla Mirenla Amigos Está muy bonita Me gusta Y más piezas De Lego Amigos Y el otro zapato De la muñeca Ok Estos son los tentáculos Del Doctor Octopus A ver si nos encontramos Al Doctor Octopus Pues Y la capa De no sé Quien rayo será Pero una capa Ah mira Nos encontramos También con Un Angry Beers Pero está todo Pero está todo Mordisqueado Por un perro Seguramente Bueno Pobrecito También nos sale Esta cosa Que es esto Bueno No sé Que será Es un carrito Obviamente Pero no No sé De qué rayo Será Parece que son Esos carros Que le metes Algo Y pues salen Disparados No Pero No sé Donde rayos Estará eso Ok También nos sale Oh miren Es un pitbull Tiene pectorales Tiene abdominales Vaya Está muy fuerte Este pitbull Vaya Miren Miren la musculatura Que le han puesto Está muy interesante Esta figura Me gusta Ok Qué rayos es esto Creo que Ah mira Creo que es esa Pulsera toda Fea Que utilizan las niñas Vaya Miren Me acuerdo Que Cuando estaba en colegio Utilizaban esto Pero No sabía que seguían Utilizando estas cosas Ya está todo maltrecho Pero bueno Miren Sigue cumpliendo su función De ser una pulsera fea A ver Sigamos Sigamos sacando Amigos Ok Sale una cabeza De un lego Es un dragón De lego Parece que es de Ninjago Tal vez Vaya Está muy bien Oh vaya Es una máscara De un lego Bionicle Es Ay no me acuerdo Pero es una máscara De un Toa O sea de los héroes Ok Nos sale también Un transformer Pero Ay lo malo Que está roto Acá amigos Le falta una De sus alitas Pero lo demás Está bien Cuando se transforma Pues se vuelve En un helicóptero O en un avioncito Está gracioso Está gracioso ¿Qué vamos a ver ¿Qué es esto? Es un lego Pero un lego Chafa Tiene Un timón De barco Me interesa El timón De barco Lo demás No No sale más Piezas de lego Bionicle Pero este es Lego Bionicle Chafa Y esto Creo que es Lego Bionicle Original Este es el Chafa Original Chafa Original Dios mío Esta pieza Si me sirve Este es un lanzador Para un Discordica Así que Si sirve Pero que rayos Está pegado Amigos O se sale Así sale Si se sale Ok Está bien Este es un lanzador Para los discos De ordica Como les dije Que es como un Beyblade Más o menos A ver Que más nos sale Esta es una pulsera Parece que es Pues el cordón De un teléfono Bueno Está graciosa Ok También nos sale Un oso panda Sin patita Pobrecito oso panda Tal vez lo podamos Refaccionar En algún momento Ok Nos salen Más de estas ligas Un zapatico Y más piezas De lego Bionicle Ok Sigamos viendo Amigos Que más O que rayos No Joder Ay Ay Amigos Es un juego De Gameboy Pero es un Gameboy No original Pero 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 Aquí viene el Pero amigos Funcionará Vamos a probarlo Ok Vamos a ver Si funciona Vamos a limpiarlo Un poquito Antes de ponerlo No le tengo mucha fe Porque es un juego No original Y pues a veces Como que se dañan Muy rápido Pero no está de más probar Ok Vamos a ver A ver Veamos Si funciona Bueno ya se la geó A ver otra vez Vamos a ver De que trata el juego Al menos Es de un cocodrilo Obviamente Ok Parece que es un RPG Ok Es un RPG De un cocodrilo Que raro O sea Está En un cartucho Para la Gameboy Clásica O sea La Gameboy antigua Que son a blanco y negro Pero este está en color Es muy raro O sea Es muy raro Encontrar juegos así Ok De hecho Saben Al igual que los juegos Originales de Gameboy Son raros Encontrar los juegos Falsos de Gameboy Y pues este está en buen estado Y se ve bien Se ve bien la gráfica Y todo Amigos Esto es una buena compra De hecho Vamos bien Hasta ahorita Estamos muy bien Con la bolsa Con esto Obviamente Ya recuperamos Todos los juegos Falsos de Gameboy No están baratos O sea No están caros Como los originales Pero también Algunos juegos Falsos de Gameboy Igual están Entre 30 40 20 soles Con eso ya recuperamos Lo invertido En la bolsa Vaya Está muy bien Me encanta Amigos Por eso compro Boles sorpresas Siempre viene Algo bueno Ganadasos Amigos Estamos ganadasos Y todavía falta Mucho más Así que sigamos Miren Que rayos Es esto Es ¿Qué es esto? Ok No logro saber De qué rayos Será Pero se ve Muy Como que muy Robotesco No sea Bueno Lo dejamos por acá Por si acaso Encontramos Su otro accesorio También nos sale La mitad De un venado Creepy Pensé que era El venado Completo Pero era la mitad Ok También está Este destornillador Y esta cosa Amigos Es una sorpresa Vamos a ver Qué rayos es Ok Parece que es de marca Vaya amigos Miren Pues es una Represa Representación A escala De una roca Vaya No puedo creer El nivel de detalle Con lo que Lo han hecho Se ve Igualito A una roca Supongo que Fácilmente Lo puedo vender Entre 100 a 150 dólares El que quiera Comprarme Esta roca Puede escribirme A mi Hi-Fi Así que Los espero A ver Qué rayos Aparece Ok Nos sale Una rana Una pieza Ese es el hacha De acción Un lego Bionicle Esta pieza O sea Es una pieza Rarita No es fácil De encontrar Es una pieza Original De lego Vaya amigos Qué raro Encontrar Esta pieza Aquí Es el hacha De acción Un lego Bionicle Que ahorita Está muy Bien valuado O sea Está carito Este lego Bionicle Pero amigos El hacha Es difícil De encontrar Se compone De dos De estas Falta un hacha Más Para completarla Estamos encontrando Buenas cosas O sea Son cosas Poquitas Pero son Buenas cosas Que así Nomás Amigos Esta pieza Yo creo que Fácilmente Se puede vender En 10 soles En 10 o 15 soles Porque no es fácil De encontrar A ver Voy a poner El precio Estimado En Bricling En cuanto Estará ahorita Avaluado Esta pieza Pero fácilmente Yo creo que Podría venderlo En 10 soles Porque es bien Buscadito Si es que no Tienes el hacha Otro montículo De tierra Ya tengo dos Tengo dos montículos De tierra Parece un extraterrestre Mire Se le tapa los ojos Y como que Salen Que raro Que raro Ah vaya Miren amigos Es como un Bakuan Tal vez Y como vuelve A la normalidad Creo que se tira Tal vez Ok lo tiras Y vuelve a la normalidad Que raro Es una oruga Con antenitas Baja su cuerpo Y cierra Los ojos Mira Bajo su cuerpo Y cierra los ojos Y ahí Pues se queden Una bolita Ok esto creo que Es de Un guantelete De Iron Man Ah bueno Es una goma En barra Es una goma En barra En miniatura También nos sale Una zanahoria Un corazoncito Parece que es una pulsera Pero no me alcanza Obviamente Ok veamos 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 Amigos Estas son las piernas De Spiderman Spiderman en negro Tienen las mismas Piernas Pero este Este es de Venom Cuando se transforma En Venom O tal vez es Las piernas De Miles Morales Oye Esta bien Bueno Vamos a ver Si nos encontramos Por ahí La otra mitad Ok Mira nos sale Un dinosaurio De juguete Parece que son Juguetes de baño Este es un pequeño Frigobar Frigobar Tal vez Esto que rayos Se abrirá Ok Si se abre Pero no hay nada Creo que no se abría Bueno tal vez si se abre Para esconder Algún secreto Ah bueno No se No se Ah mira Esta es una cajita De princesas Ah vaya Hay una cadenita De cuentas Nos sale también Esta cuerda De Beyblade Es para este lanzador Será No creo No No es para No es para este lanzador Ah También nos sale Esta muñequita Cabezona Y esta banderita Creo que es la bandera De Chile Ok Veamos Veamos Que mas hay Mira nos sale Una mariposita Parece que es un ganchito De pelo También nos sale Esta cosa Ah mira Esto es un Creo que es para Depilarse la nariz Creo Funcionara Eso si No se Bueno Utilice este tipo De pilas Creo que las Tengo Veamos si funciona Vamos a ver Ok Vamos a limpiarlo Un poquito Con el alcohol Isopropilico Yo no creo Que funcione Ah no creo Vamos a verlo No no funciona Nada 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 Bueno también Está bien sulfatado Ay 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 Interesante Bueno si Está re que te sulfatado Nos sale Esta muñequita Sin brazo Nos sale Un ciervo También un par De dinosaurios Creo que es este Un estegosaurio Tal vez Corrijan por favor Y este es un Tiranosaurio Rex Rainbow Spring Que rayos Bueno 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 amigos Acá nos sale Un chanchito De Angry Birds Y miren Piezas De Lego Bionicle Nos sale Un televisor Y un muñequito De Gohan No es Gohan Ok si vamos Viendo amigos Un muñeco De Paw Patrol Ahí le sacaron Le sacaron sus patitas De atrás Eres un perro Inválido También nos sale Este otro perro De Paw Patrol Al cual le han quitado El cerebro También nos sale Un chancho De Angry Birds Pero está re que te mordido Amigos Parece que Hizo la batalla Y ha perdido Y ahora Está muerto Miren Nos sale este Monito De ese juego De monos El cual Tiran al mono Y si cae En el palito Y se cuelga Pues ganas Es más difícil A ver Rayos No se puede Está difícil Está difícil Ahí está amigos Ya se columpió el mono Ok También nos sale Un regalito Creo que se puede abrir Mira se abre Y sale Esta imagen De dos Avesitas Vaya Está bonita Está muy bonita También nos sale Más dinosaurios Una tortuguita Le falta su caparazón Purecita Estos monstruitos De Dragon Ball No me acuerdo Cómo se llaman Bueno Son los que mataron A Yancha No sé si se recordarán El que sepa su nombre Que lo pongan en los comentarios Amigos A mí se me olviden los nombres Ok Una pieza de Lego Bionicle También Y Ah Acá está El caparazón de la tortuga Ahí está amigos Miren Ok Creo que es al revés Miren Ya está completa la tortuga Y ya sacando lo último De esta bolsita Nos encontramos con A ver Vamos a gocearla Toda 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 Ok No es la última bolsa Aún queda un par más Pero miren Bueno No tengo ni la más mínima idea De qué será esto O bueno Creo que es como que Un baño ¿No? Me parece una cuna Así Pero un baño De esta forma Ok Ay Dios Piezas de Lego Bionicle Son de las chafas Ah Esta es una pieza Un poco rara De conseguir Aunque sea Lego chafa Así que Nos la quedaremos Otra de estas piezas De Burger King Vaya Me pregunto Me pregunto ¿Para qué servirá? ¿Solamente es un tipo De rompecabezas? ¿O para qué servirá esto? También nos viene Este perrito Miren Está muy bonito Es un perrito Parece pastor También hay esta Cabeza de la pantera rosa Vaya que curiosos Mira acá Hay una inscripción Que dice Sueño contigo Parece que fue un regalo Y no se lo descabezaron Hay muñecos De dinosaurios Miren Acá hay otro Dinosaurio O herbivoro Y este otro dinosaurio Que tiene un cuerno En la cabeza Hay otro dinosaurio Más No se que dinosaurio Será este También nos sale Otro tenedor Un destornillador Esto que Que rayos es Que rayos es esto Parece que es la cara De un perro No lo se Miren Es como que para dedo Pero es Es la cara de un perrito Sacando la lengua Extraño Muy extraño Ah mira Una tortuguita De esas Esas tortuguitas Nadadoras Un cernícalo O bueno Un pokemon Tal vez Esta figura De Creo que es un personaje De dragon ball Es de la película Donde sale Yanenba Pero no me acuerdo Como se llamaba Este Taupain No me acuerdo amigos El que lo sepa Que lo deje en los comentarios Ya saben Bueno bueno A ver sigamos Sigamos viendo A ver amigos Que es esto No se Parece que no es nada Lo dejaremos por aquí Esto que rayos es Tampoco no se Piezas de lego Una tapita de control Bueno Ok ahí Está esta bolsa De aquí Con ziploc A ver A ver Parece que hay Un plato Hay varias pizzas Supongo que para Para hacer un juego De té No Estará completa La pizza Mira A ver Dos Ajá Y si amigos Está completa la pizza Miren Seis tajadas De pizza Creo que con esto Se puede cortar así 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 Y pues Con esta espátula Serviríamos Cada tajada De pizza En cada platito Uno para ti Otro Otro aquí Y otro En este platico Ahí está Listo Pero solamente Hay tres platos Bueno Los demás Comerán Con la mano También nos salió Una espátula Otro cuchillo Dos cuchillos ¿Qué es esto? Este es Ah mira Es una lata de piña En rodajas De metro También nos sale Esta cosa Que es Una zanahoria A tamaño real Ok bueno Sigamos bien Amigos Vaya Miren Parece que es Un tipo De De un robot Aquí hay como que Un pequeño muñeco Es como que Un robot Con muchos robots Dentro de él No acá estaba esto Esto parece ser Otro muñeco Pero bueno ¿Qué es esto? Ok esto debe ser Como su espada ¿No? Interesante Interesante Bueno no sé De qué franquicia será No tengo Ni la más mínima idea Bueno la cosa Igual está roto Y le falta la parte De abajo Su torso y todo Ok Esto sale Y supongo que Se le pondrá Se le puede poner Por aquí Tal vez No sé Hay muchas inscripciones Dice que es de No le entiendo nada Parece que está En alemán Geobra Brandenstor No sé de qué será Pero se ve De muy buena calidad Obviamente es de marca Tiene bastantes inscripciones Pequeño es Bueno no No dice Y esto es Un carrito De los Paw Patrol Veamos que más sale Ah mira Es el otra Hacha de Axon Miren Y aquí Completamos Su hacha de Axon Miren así Bueno esto va así Aquí Y esto va algo así Y ahí está Y miren Esta es la hacha De Axon Va con Algo aquí Que se le pega Bueno creo que no No está por acá Va con más Más de estos palitos Para que se pegue Aquí Y sería como que un hacha No Miren Esta Está muy bonita Y es original Amigos Esta hacha puede llegar A valer Mucha plata O sea no No también No es comunal Pero si es Buscadito Vaya amigos Es sorprendido O sea para los conocedores Ya saben que esta hacha Pues tiene su valor También nos sale este Qué rayos es esto Es un alicate O llave francesa Llave inglesa Con una cara Miren tiene dos ojos acá Y este es su boca No pero no se puede cerrar Ni abrir Pero que aparato más inútil Ok es de Disney Dice que es de Disney Me pregunto Si tendrá algo que ver Con el taladro Que vimos hace un rato Me pregunto Si tiene que ver Algo con esto Veamos si dice Que también es de Disney Por aquí Bueno este No dice que es de Disney Pero tiene también ojos Yo supongo que es de Es también de Disney Pero no No dice en ningún lugar Que es de Disney Este si dice Que es de Disney Ok es merchandising De Disney Así que igual lo tendremos Amigos ya saben Que las cosas de marca Usualmente suelen valer algo Así que Bueno Lo conservaremos También sale Este amigo Es un bombero Vaya Está muy bien hecho La verdad Miren Es un bombero Rescatista Esto es un sillón Más piezas de Lego Bionic le chafa Ay mira Otro de estas De estas cosas No Para lanzar A ver A ver Sale Algunas cositas Interesantes Como este Plato De plástico Miren Como esto No es un tren Ok Comienza a comprender algo Acá hay unos puños Creo que esto es parte De un robot Más grande Pero cada uno Es como que Su robot Independiente Diablo Se rompió Ay es más difícil De lo que parece Son trenes Transformers Pero Cuesta demasiado Ponerlos de pie Algo así Serán Si pues Bueno Este es un Paw Patrol Este es un dinosaurio Parece que es un dinosaurio Fosforescente No creo No es un dinosaurio Transparente solamente Un biberón Un pony salvaje PANDI SALVAJE Esto que rollo Esto es un trompo Esta es una pieza Del Lego Bionic le chafa Bueno Sigamos Sigamos amigos Ya falta poco Ay dios A la princesa Peach Se le quitaron los brazos Pobrecita Mira su cara Está conmocionada Bueno ya la decapitamos Pobrecita Ok sale también Esta vaca Miren una vaquita Más dinosaurios Oye miren Un brazo de piedra Me servirá Para lo que quiero ser después Ok También está este Este conejo De Peppa Pig Pero sin un brazo Pobrecito Cuanto habrá sufrido Una salamandra Reptil Bueno Una lagartija Una pata de Sonic Ok Este es un Muñeco del Lego De la capitana De la capitana América Digo de Mujer maravilla Más de estos Animalitos De plástico También está este Cargador Para auto Ahí estoy buscando Así pero uno Que no normal Servirá Me pregunto yo Ok veamos Parece que es un Llavero chupón De cristal Esto es Una popó De piña Ok Esta es una muñequita Sin pata Y más De estos animales De plástico Ok Esto Que reyos es Ok Solamente es una tela No hay nada Y bueno Ya vaciando Lo último Lo último Amigos Vamos a ver Ok Es la boca De este dragón De aquí Un carrito Acuerda Rayo Le falta una Una ruedecita Ok Más dinosaurios Dios ¿Cuántos dinosaurios Nos ha venido esta vez? Una jirafita También nos ha venido También nos viene Un soldadito Oh vaya Miren Este es un Pokémon Creo que eso es todo amigos Una mano De este creo que es de 20 Y bueno amigos Vamos al recuento Bueno amigos Como vieron en la bolsa Sorpresa No vinieron muchas cosas Que se podrían considerar Valiosas Sin embargo Hay muchas cosas Interesantes Además de Algunas piezas de Lego Que si vale la pena Tener Como estas piezas de aquí La pieza del hacha De Axon También hay algunas Piezas interesantes Como La máscara De este Toa Otra cosa interesante Que encontramos Fue el juego De Croc 2 Aunque sea un juego Fake Amigos Está funcionando Al 100% Me estoy quedando Con la mayoría De juguetes De plástico Porque tengo pensado Hacer algunos proyectos Con esto En los próximos shorts Ya veremos Que hacemos Con estas figuras De plástico Espero que el video Les haya gustado Ya saben Dejen su comentario Que les ha parecido El video Del día de hoy También comentenme Que les gustaría ver En un próximo video Y ahora si Vamos con los mejores Comentarios Del anterior video Gracias Niño Reteto Oh my god Esto va a ser épico Papus Y bueno amigos Me despido Sin antes decirles Que estoy subiendo Videos Todos los miércoles Viernes Y domingos Así que No se los pierdan Si quieren seguirme En mis demás redes Aquí abajo Van a encontrar Todas ellas Tengo un segundo canal Llamado Cicoseados Donde estoy subiendo Contenido perturbador Si quieres seguirme En twitch Pues aquí abajo También está El link Para que vayas Y me sigas Por allí también Ya nos veremos En un siguiente video Amigos Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!